¿Qué es el desarrollo de la comunidad? Y los pobres de esta comunidad se benefician de algunos de los empleos que nosotros podemos disponer. Por ejemplo, nosotros tenemos este negocio, aquí trabajan 15 o 20 personas, aparte de eso tenemos los colmados, una serie de negocios que nosotros tenemos donde los beneficiarios son de nuestro sector. Y vamos a seguir tratando de desarrollar proyectos para que se beneficien los más necesitados de este sector, de Nuevo Amanecer, Agua Loca, Ciudad Satélite, Orquídea Primero, Los Altos del Poli, Nuevo Renacer, Los Platanitos y Urbanización Profesor Juan Bosco. Veo que tienen dos piscinas, ¿y para qué son? ¿Centro de aparcimiento? Este es un centro de recreación donde viene a disfrutar todas las familias, el centro recreativo Las Colinas, como se llama este barrio, que está habitado por alrededor de 1.500 familias o 2.000 familias, pero que está en el centro de los siete grandes barrios. Entonces es un centro de aparcimiento donde viene la mamá, viene el papá, viene el hijo, vienen los jóvenes, donde vienen todos a tener un momento recreativo y así mismo se llama Centro Recreativo Las Colinas. Centro Recreativo Las Colinas Centro Recreativo Las Colinas Centro Recreativo Las Colinas Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.